Hola, hola, eh, buenas noches. Eh, pues aquí ya está la primera remitida, eh, por tirar basura en la calle. Aquí están los oficiales y su basura. Aquí ya los detuvieron, detuvieron a la señora y ya se la llevan al cívico para que pague su multa por tirar basura. Si quieres, vete con ellos y yo me quedo con la cédula aquí, ¿no? Este, ¿para el cívico? ¿Al cívico o al...? Este, no, bueno, ellos van... Para que yo me quede con una cédula aquí mismo, ¿no? Este, pero igual para la de allá, porque si no, aquí en el periscope. Yo tengo periscope, nada más, este, me den indicaciones para continuar. Este, pues bueno, ya, la camioneta se la lleva y, pues bueno, aquí estamos con, de la delegación y los oficiales, que están muy al pendiente. Entonces, este, pues bueno, vamos a seguir dando, bueno, vueltas y para agarrar más infractores. Los periscope o cualquier otra cosa. Este, sí, todo bien. Todo bien, aquí están los oficiales. La persona infractora ya se la llevan. Este, entonces, sí, nada, de hecho es infragante y no se necesita, bueno, ya es just directo. Pero, pues bueno, cualquier cosa seguiré periscopeando. ¡Vámonos, doctor!